...al frente de la universidad. Buen conocedor de nuestros estudios y de la actividad que realizamos en el seno del departamento y en mi caso como responsable del mismo, le agradezco y de corazón que hoy nos honre con su presencia. Muchísimas gracias, un placer para mí recibirles aquí en esta casa y espero que en los próximos días también se convierta, por lo menos un poquito, como vuestra casa también. Es un placer además hacerlo en lo que ya ha adelantado la directora del departamento, en mi primera intervención como decana de este centro. El sueño de que pudiésemos hacer un Coimba no es nada, que se pudiese hacer un congreso internacional de Balomano, donde podamos exponer, donde podamos transmitir el buen conocimiento y la creación que tenemos de entrenadores. A la gente le importa el deporte, sin duda, la producción de conocimiento a través de la apuesta en común de iniciativas es clave para el progreso. Y no es fácil una facultad y un departamento que son relativamente jóvenes en una universidad que va a cumplir 500 años, de haber dado e insertado esa vena, esa influencia de lo que debe ser también, esa pasión por el deporte y lo que el deporte puede aportar, no solo a la universidad, no solo a la investigación en el deporte y en la universidad física y deportiva, sino a la salud y en general a la sociedad.